Yo también le dije eso el otro día. ¡Ay, estos niños! ¡Ábranme la puerta! Güey, creo que es tu mamá. No, no, mames. Güey, dile que no estoy. ¡Dile que no estoy aquí! Sí, ¿qué pasó, señor? ¡Qué bonito! ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Rafael? Yo tengo una mejor pregunta. ¿Quién es Rafael? Santiago, no te estés haciendo el chisto. ¿Dónde está Rafael? Yo tengo una mejor. ¿Por qué se llama Rafael? ¿Por qué se llama Rafael? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Señor, tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy. Tengo miedo, tengo miedo.